Un día, los niños se juntaron para darle una sorpresa a sus madres. Vamos a ver cómo las sorprenden. ¡Uh, Viper! ¿Por qué nos llamamos a la radio y pedimos una canción para nuestras mamás? ¡Sí, dale, Lucas, dale! Yo sintonizo. ¡A ver, a ver! Dale, busca. 88.3 ¡Ahí, Viper, ahí! ¡Ahí se escucha! ¿Qué tal, amigos? Si quiere pedir su tema musical, llámenos al 45781234. ¡Uy, qué bueno! Yo llamo. A ver. 45781234. Dale, Viper, llama. Sí, sí, ahí llama. A ver, espera, espera. Llama. ¡Llama! ¡Sí! ¿Qué tal? Usted se ha comunicado con Radio Ruidos. ¡Hola, Radio! Yo soy Viper y quería pedir una canción. ¿Y a quién se la quieres dedicar? Y se la voy a dedicar a mi mami y también a todas las mamis del mundo. Bueno, entonces aquí escuchamos, para todas las madres del mundo, la canción Mami. Mami, mami, esta canción es para vos. Te quedo mucho desde adentro, me hace cosquillitas tu calor. Mami, 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 sos la mejor. Mami, 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 no hay otra como vos. Mami, 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 mami Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos La verdad, que buena es mi mami, me hace la leche, me cuida cuando me enfermo Me hace comer verduras y aunque no me gustan, ella dice que me hacen bien No hay como mi mami Te quiero mucho desde adentro, me hace cosquillitas, tu calor Tú haces la mejor comida, la mejor sonrisa, mi corazón te dice así Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, 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 eso está mejor Mami, 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 no hay otra como vos Mami, mami, ¿sabés? Vos sos la más buena Sos la más linda Sos la mejor Y ¿sabés una cosa, mami? Te quiero, te quiero